Si estás empezando en Photoshop, en el diseño gráfico, etcétera, hay algunas cosas que es importante que sepas. Algunas cosas que vas aprendiendo con el tiempo, más que nada porque según vas teniendo más clientes y más trabajo y más cosas que hacer, vas teniendo a la vez menos tiempo. Entonces tienes que ir aprendiendo diferentes trucos, por así decirlo, para agilizar tu proceso de trabajo y para ser mucho más productivo y rápido a la hora de hacer diseños. Y eso es lo que te voy a enseñar en el vídeo de hoy. 5 trucos para agilizar todo este proceso y hacerlo mucho más rápido y sencillo. Mi nombre es Denzel y llevo varios años trabajando como diseñador gráfico. Me he especializado sobre todo en el tema de las miniaturas para YouTube, pero la verdad es que llegados a este punto he hecho diseños de todo tipo y para muchos clientes. Así que por eso sé de primera mano lo mucho que te hacen falta todos los trucos que te voy a enseñar hoy. Así que vamos a ello. Vale, pues ya estamos en Photoshop y el primer truco que te voy a enseñar fue algo que me preguntó el otro día un chico por Twitter. Antes de pasar con el vídeo quiero decirte que te esperes hasta el final porque el último consejo, el quinto, con ese consejo de verdad vas a volar por Photoshop. Vas a ser el flash de los diseños. De verdad, espérate al último consejo porque es que es una locura. Pero como veis explicarlo de forma escrita es un poco complicado así que por eso te lo voy a explicar aquí en el Photoshop. Lo que me preguntó este chico fue que después de haber estado viendo los tutoriales de mi pack para miniaturas, que si no lo conocías tienes un enlace abajo en la descripción, y ahora mismo tiene una oferta de 50% que no sé cuánto tiempo la voy a dejar así que deberías de aprovechar. El caso es que viendo los tutoriales que vienen en el pack vio que yo estaba haciendo constantemente esto de aquí para rescalar el pincel. Si ya estás un poco avanzado en Photoshop supongo que esto lo sabrás hacer de sobra, pero para los que estáis empezando pues para hacer esto y cambiar así el pincel simplemente tenéis que presionar la tecla alt en el teclado, esta de aquí, y a la vez dar clic derecho en el ratón. Y ahora ya pues arrastráis para un lado o para otro y pues como veis va cambiando así. Si arrastráis para la derecha o para la izquierda se hace más grande o más pequeño, veis que se mueve el diámetro, y si arrastráis para arriba o para abajo cambia la dureza. Entonces si lo hago así es un pincel seco completamente por así decirlo y si hago así es un pincel como veis como muy difuminado. Entonces por así cambiamos el tamaño de los pinceles y así la dureza. En algunos pinceles que no tienen dureza sino que tienen opacidad, este por ejemplo, pues como veis si hacéis así lo que cambiáis es la opacidad, veis así o así y no la dureza porque no tienen dureza como tal. Así que con este consejo lo que podéis hacer es cambiar vuestro pincel mucho más deprisa sin tener que estar constantemente dando clic derecho y aquí el tamaño a ver si así o un poco más o pues así directamente lo ajustáis como vosotros queráis a la situación que vosotros queráis. Otra cosa que podéis hacer es iros a preferencias y en cursores. Como veis aquí os aparecen las opciones para personalizar los pinceles. Le podéis poner que el color de previsualización del pincel pues sea rojo por ejemplo. Entonces ahora aquí como veis se me sale en rojo y luego pues también lo podéis poner más chillón o menos chillón. Yo en mi caso pues tenía puesto este de aquí porque me gusta bastante como queda y eso es básicamente para que personalicéis vuestros pinceles como vosotros queráis simplemente para sentiros más cómodos. El segundo consejo que os voy a dar es que os aprendáis los atajos del teclado de Photoshop. Es decir, como veis aquí tenemos las distintas herramientas. Entonces pues yo sé que siempre que esté editando una foto, por ejemplo la portada de Zoom Nice Pack, así solo por poner un ejemplo. Si quiero hacer o deshacer zoom solamente tengo que apretar alt la misma tecla de antes y girar la rueda del ratón y puedo hacer y deshacer el zoom como yo quiera. O que puedo dar clic aquí mientras presiono alt y directamente me hace el zoom a lo que al objeto al que le haya dado. O yo que sé sé que si estoy aquí y quiero cambiar a la B para pintar aquí una pera pues también puedo pintar una pera. Si quiero por ejemplo borrar algo pues sé que le puedo dar a la E para coger el borrador. Igual que con el pincel selecciono como lo quiero y pues borro aquí una pera. ¿Veis? Una pera. Si ahora quiero volver a pintar la pera sé que le doy a la B y tengo el pincel para volver a pintar la pera. Así que sé que quiero mover esto de sitio pues le doy a la V y sé que lo puedo mover como yo quiera. Y que ahora quiero recortar esto pues le doy a la C y lo recorto como a mí me dé la gana. Y que ahora además quiero con la pluma seleccionar el logo para llevármelo a otro lado pues selecciono el logo. Pues con la P selecciono la pluma, selecciono todo el logo y ahora sé que si le doy control y enter directamente selecciono todo. Y ahora vuelvo a coger la V, le doy control J y tengo una copia del logo. Entonces ahora doy control T y puedo arrastrar el logo donde yo quiera. Todas estas cosas son un montón de atajos de teclado. No los tenéis que aprender de memoria pero simplemente según los vayáis usando os van a quedar como interiorizados. Es casi más memoria muscular que recordarlo de cabeza. Simplemente pues según vayáis haciendo más y más diseños os iréis quedando con estos atajos. De todas formas os recomiendo que busquéis una lista o lo que sea. Yo os voy a dejar en la descripción los que he dicho durante este vídeo. Pero os recomiendo que los vayáis, les echéis un ojo en algún lado simplemente para conocerlos. Vale, ahora supongamos que por ejemplo un cliente me pasa esta foto para que le recorte a él y le ponga la miniatura. Pues algo que os recomiendo es que normalmente cogeríais la P para coger la pluma, vendríais aquí y le seleccionaríais así, le seleccionaríais entero y os tiraríais un rato seleccionando. ¿Qué os recomiendo yo? Con las actualizaciones de Photoshop en concreto en la del 2020 se notó un cambio impresionante ¿vale? En esta que tengo yo ahora, la de Photoshop 2020, hicieron un gran cambio de esta herramienta que es la de seleccionar. Tenéis esta de aquí que directamente hacéis así, la forma más o menos. Lo que pasa que con esta pues os podéis colar. Ahora se queda un momento pensando y fijaos que más o menos me ha seleccionado prácticamente a Miguel perfecto. O sea, se ha dejado pues por aquí abajo un poco se le ha colado ¿vale? y por aquí de la silla también otro poco. Pero como veis así ya hemos seleccionado a Miguel en un momento sin necesidad de tener que coger la pluma y recortarle entero. ¿Qué otras formas hay para hacer esto? Podéis coger la herramienta de selección rápida y simplemente vais pues así seleccionando más o menos ¿veis? y os coge a Miguel. En un momento ya le tenemos seleccionado. Perfecto para apartarle y tenemos aquí su render para una miniatura. Pero ya lo que a mí me encanta y me parece lo más rápido del mundo es darle a seleccionar sujeto. Que seleccione todo como él cree y ahora para ir borrando otro atajo que os podéis aprender es el de alt y como veis el más de aquí en el medio si le doy al alt cambia aún menos. Entonces eso ahora lo que hace es que borra. Así que vais aquí borrando y ya volvemos a tener a Miguel perfectamente recortado. Como veis hay bastantes formas para recortarlo mucho más rápido que simplemente con la pluma. Ahora una vez tenemos esto lo que yo recomiendo es que le deis a la M para coger la tecla del marco rectangular. Le deis aquí donde pone seleccionar y aplicar máscara y como veis lo que hace es que os selecciona os deja así la parte que habéis cogido de vuestro modelo. Entonces yo lo tengo puesto para que esté en superponer y con un color verde para que destaque del fondo. Vosotros lo podéis poner con el color que queráis o en otro modo como mejor os apañéis. Y aquí yo lo que suelo tocar es poner el radio a 2 para perfeccionar un poco más los bordes. Todo esto que voy a decir ahora es para perfeccionar un poco más los bordes. Pues suelo poner el radio a 2 que depende de la foto pero más o menos casi siempre. Subir un poco el redondeado porque el radio hace unos dientes de sierra que no me gustan mucho. El contraste para que el corte sea más seco y si luego le queremos poner un trazo etcétera pues que no quede feo el trazo y raro. Y el desplazamiento de borde pues por si nos hemos comido alguna parte pues así se va a notar siempre más pero así no se va a notar. Y ahora por ejemplo como veis por aquí he seleccionado algunas partes de más y ahora lo que vamos a hacer es terminar de pulirlas. Y ahora ya le damos a lock y aquí podemos hacer control J. Y tenemos separado a Miguel del resto de capas. Ahora como veis el pelo suele quedar un poco mal porque es imposible recortar el pelo bien. Así que lo hacemos es que cogemos la herramienta del dedo que esta en concreto no tiene atajo de teclado y tenéis que coger un pincel pues que sea como este que estáis viendo aquí que estoy usando yo. Que sea así como con puntas y tal que nos sirva para peinar. Y entonces así como veis podemos ir ahora peinando a nuestro modelo. En este caso a Miguel. Y así tenemos más o menos un pelo hecho más realista. Y pues ahora ya con control T nos lo traeríamos aquí y seguimos aplicando todo lo que os he explicado de los atajos de teclado. Supongamos que nos pasan esta foto y queremos quitarle el logo porque pues yo que sé no queremos hacerle publicidad a ninguna marca. Pues podríamos directamente coger el tampón de clonar y así ir tapándolo todo. Pero como veis siempre queda un poco extraño además que si es una foto que no sea muy regular puede quedar un poco raro. Entonces lo que podéis hacer es coger el lazo ¿vale? Seleccionáis la parte que queréis quitar, le dais clic derecho, rellenar, que esté marcado según el contenido y os lo quita perfectamente y como veis no queda ningún rastro de ello. O sea parece que nunca ha habido. Y con cosas más grandes también funciona. Por ejemplo con esta cámara así rellenar según el contenido. Y como veis la quita y ya no hay cámara. Y ahora tenemos un móvil completamente liso. Otro caso en el que puede ser más complicado y os puedo enseñar mejor lo bien que funciona esta herramienta es aquí por ejemplo. Imaginaos que queremos quitar uno de estos iconos. Pues simplemente clic derecho, rellenar y como veis lo oculta perfectamente. Y pues para estos ejemplos en concreto os puede venir bastante bien y es que como veis lo puedo hacer en un momento y no se tarda absolutamente nada. Imaginaos que hubiera una persona en el fondo y la quisierais quitar. Pues con este pedazo de consejo que os he dado podríais hacerlo en un momento. Así que yo creo que qué menos que a cambio suscribirte al canal y darle un me gusta a este vídeo porque vamos, me vas a decir que no te está ayudando. Y ahora el último consejo y definitivo que va a hacer que sea mucho más rápido en Photoshop es hacer copias. Hacer copias de todo. O sea siempre antes de editar como veis yo aquí he hecho una copia de la foto esta ¿vale? ¿Por qué hay que hacer copias? Porque en Photoshop si tú estás así borrando algo o lo que sea ahora no puedes volver atrás en tus pasos. Puedes dar control z pero hasta cierto punto. Si haces toda la miniatura y el cliente ahora te dice mejor no quites el logo déjamelo con el logo. Ahora ya no puedes darle control z a toda la miniatura. Tienes que hacer una copia y ahora que vuelves a tener a la persona esta con el logo. Así que siempre hay que hacer 20.000 copias de todo. Siempre. Antes de cualquier cosa. Aquí vamos a quitarle el logo ¿vale? Pues antes de quitarle el logo control j ahí tienes una copia. Es tan fácil como dar control j. Antes de cualquier cosa control j. Escribes aquí un texto. Yo que sé. Que pino. Le pones este estilo de texto. Ah pues mira sí está bastante chulo. Vale vamos a rasterizarlo. A la rasterizar esto y le escapa. Te has quedado sin texto. Ahora te piden no. Pero es que aquí te ha faltado una tilde. Yo que sé por ejemplo. O no quiero que ponga pepino. Quiero que ponga solo pepi. Pues ya no puedes volver atrás. Así que por eso antes de hacer cualquier cosa control j. Ocultas la de abajo y ahora ya aquí rasteriza lo que tú quieras. Y ya está. Así que créeme de verdad esto te va a ahorrar muchísimo tiempo porque te puedo ahorrar directamente volver a hacer entero un diseño. Así que de verdad copia todo siempre. Así que estos han sido los cinco consejos para ser mucho más rápido y productivo en photoshop. Espero que te hayan ayudado. Espero que hayas descubierto cosas que van a hacer que diseñen mucho más deprisa. Que por ende puedas hacer mucho más pedidos y que por ende puedas ganar mucho más dinero. Porque no nos engañemos. El objetivo de todo esto es ganar más dinero. En el fondo es el objetivo. No estás diseñando gratis. Si no, no cobrarías. Si no harías diseños para todo el mundo. Así que a cambio de todos estos trucos lo único que te voy a pedir es que me dejes un me gusta si te ha gustado y que si de verdad crees que te puedo aportar más cosas interesantes te suscribas aquí abajo. Y también decirte que el Zoom Nice Pack, que es este que has visto aquí, pues ahora mismo está con un 50% de descuento. Tienes aquí todos los recursos que yo utilizo para hacer mis diseños. Tienes, no sé cuántos hay, pero yo creo que hay más de cinco tutoriales privados. Tutoriales exclusivos para ti para que aprendas a hacer las cosas que yo hago. Así que te lo dejo aquí abajo en la descripción también y si aprovechas ahora lo que te digo. Está rebajado al 50%. Así que nada, espero que de verdad te haya gustado y te haya servido y adiós.